¡Vamos! 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 ¡Vien! ¡Vien arriba que se escuche bien fuerte! ¡Ey! ¡Y los solderos y las solderos levantando las manos bien arriba! ¿Y dónde está el más crecero de la pista? ¡Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la cora! ¡Los que no se van a callar nunca! ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba!